Este fue el sueño de absolutamente todos los iguazuenses. Como destino importantísimo turístico en el mundo, deseamos las conectividades. Se está dando, y sinceramente en nombre propio y en nombre de toda la comunidad de Puerto Iguazú, agradecidísimo. Muchas gracias y por supuesto, esto nos toca, esto vivimos y a seguir trabajando todos juntos. Estas instalaciones que todavía no están listas, pero que van a ser también un hito para esta ciudad y para este pueblo turístico tan importante. Voy a tomar un minuto para destacar la colaboración y que esto ocurra es el hecho que confluye una colaboración enorme entre el sector público, el sector privado y todos los actores que hacen que pueda llegar un avión intercontinental. La verdad que nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme con esta infraestructura, el esfuerzo enorme que hace el Ministerio de Turismo para estar incansablemente buscando nuevas conectividades, nuevos vuelos, mejorar las condiciones para que esto pueda crecer. Y la política que lleva adelante el Ministerio de Transporte abriendo los cielos y abriendo la posibilidad que vengan nuevas compañías. Todo eso confluye en un círculo virtuoso que hace crecer al país y hace que esto pueda pasar. Siento la emoción de un misionero, no de un cordobés. Ustedes saben lo que significa para los que somos del interior que estas cosas pasen. Yo recuerdo cuando cerramos el vuelo de la Europa a Córdoba con Pepi Hidalgo, el dueño de la empresa, el presidente Macri le pidió personalmente, le dijo, Hidalgo quiere un vuelo de Iguazú. Y ahí empezamos, lo trajimos. Me acuerdo que lo recibimos con Hugo, firmamos una carta de intención, pusimos, unimos las manos los tres ahí en una... Y lo hablamos con todos los amigos del sector, soñábamos juntos, fuimos a España, volvimos, pasaron dos años y pico con el Guillo, con todos empujando, todos tirando juntos, con Martín. Juntos, como se tienen que hacer las cosas grandes de este país, juntos. Hoy está. Hoy se cumplió el sueño. Yo lo hablaba con mis amigos del sector turístico y decía, se cumplió el sueño. Bueno, que este sueño es un sueño que lo soñamos, pero para hacerlo, para que pase, para que suceda. Nos sintamos orgullosos todos de darnos cuenta que cuando estamos juntos, con objetivos grandes, con objetivos importantes y pensando fundamentalmente en nuestra gente, los resultados se alcanzan. Esta es la gran metáfora de este vuelo, de esta ciudad maravillosa que se ha conectado como nunca antes y de este destino que es el Machu Picchu de Argentina. Como misionero es un día especialísimo, porque me di cuenta hoy que teníamos un aeropuerto internacional porque solo tenía vuelos de cabotaje. ¿Viste? Se llama aeropuerto internacional. Pero hoy pasó a ser aeropuerto internacional de Puerto Iguaçu. Y ese es un momento, Claudio, como dijiste bien, la palabra histórica. Y corresponde, porque en Noreza obliga, la gratitud enorme a Guillermo, a Gustavo, a la gente de aeropuerto, a todos los que... Lo dijo muy bien Gustavo. Esto se hace empujando todos juntos. Si no, no hay manera. Esto es una aventura colosal. Parece fácil. El vuelo bajó, estacionó. Pero atrás de eso hubo muchos años de esfuerzo, de trabajo, de mucha gente que puso un compromiso enorme. Yo cuando recién recibía a la gente, junto con todos los amigos, compañeros de trabajo que están acá, a cada uno de los que bajaba, yo decía, más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo para los misioneros. Así que esa es mi alegría. Que la gente venga y conozca a Iguazú, que es bonita, ¿no? Está re bonita. Pero además traigan bienestar para los misioneros. Ese es el fondo y el nudo de nuestro esfuerzo en conjunto. Agradezco mucho a la prensa que haya venido acá. Son muchísimos. Y realmente nunca tuve tanta prensa. Así que solamente alegría, emoción. Me decía, ¿y qué sentís cuando...? La verdad es que te estabas congelado. Ni siquiera emocionado. Era tan fuerte el impacto de ver el bautismo. Nunca había visto un bautismo. No sé si alguien vio un bautismo en un avión. Yo decía, ¿qué será un bautismo? Me imaginaba una botella. No. Eran los manguerazos que significa que está despertando una nueva Iguazú. Yo recuerdo mientras hablaba que antes de asumir, Mauricio me dijo, Guillo, quiero vuelos desde el interior del país al exterior. Quiero que la gente pueda llegar directamente a Salta, que pueda llegar directamente a Nauquén, que pueda llegar directamente a Iguazú. Le dije, sí. Después vi que no era tan fácil. Pero lo fuimos haciendo con muchísima resistencia. Muchísima resistencia porque increíblemente hubo... Esto en Argentina hasta diciembre del 2015 estaba prohibido. Había un grupo de gente que manejaba el sector aéreo, que consideraba... Y lamentablemente después de todo este proceso siguen considerando que la única empresa que puede volar a la Argentina o que tendría que volar a la Argentina es Aeriales Argentinas. Y la realidad es que es muy triste que las declaraciones que escuché el otro día del candidato kirchnerista, porque lo que no ven es este empleo que se genera todos los días. Recién estuvimos hablando con la gente de limpieza de los aviones, con la gente que atiende los aviones, con la gente que está vendiendo comida acá a los pasajeros. Sería lo mismo con los remiseros, con los choferes de las combis que llevan los tours a Iguazú y a distintos lugares, a las cataratas. Recién el señor allá que está con las medialunas, que trabaja en un hotel, no me acuerdo cuál, uno que son como una réplica de las ruedas en Ignacio, me dijo. Guaminí me dijo, es impresionante el trabajo que hay, porque hay cada vez más y más turismo. ¿Y saben por qué hay más turismo? Porque hay competencia. Porque hoy los misioneros pueden elegir entre 7 compañías aéreas para volar, antes eran 2, porque eligen una low cost o eligen aerolíneas o eligen la TAM. Nadie les obliga a que vaya a un lugar o al otro, cada uno puede elegir. Pero por sobre todo las cosas, los turistas del interior de Argentina, los turistas del exterior, pueden también elegir.